Estas distintas sedes en esta fase inicial, donde ya vemos en una de ellas que ya saltan los jugadores combinados, damos selecciones autonómicas a este parque para disputar este partidazo, este primer partido este partido inaugural de este campeonato de España de selecciones autonómicas de fútbol sala esta va a empezar con esa primera posesión para el conjunto balear arranca el partido vamos a ver quién es el equipo que lleva ese primer susto en el marcador o en el partido tocó ahí en el guardameta, el balón por dentro, el gol de Aritz Merino, ha marcado País Vasco ha marcado el primero, marca Aritz Merino en ese centro que vamos a ver en la acción repetida se llega a tocar finalmente en uno de los defensores del conjunto balear pero sorprendió a Gabriel, ahí vemos con qué rapidez diría yo que incluso llega a sorprender en ese disparo directo no vemos al jugador balear lamentarse por haberlo arrozado así que parece ser que podemos decir que el gol a suena va a dar el ok ahí va Nil, 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 gol Marca Nilton Marca Islas Baleares Marca el 1-1 Que pone las tablas en el marcador Tras estar una primera parte entera intentando Marcar el empate Consigue ahora desde el punto de penalti Marcar Nilton Marca el 1-1 Y en un partido que decíamos que Islas Baleares Desde luego que estaba Dominando en cuanto a jugadas ofensivas Y ha tenido las más claras Igual el partido de ese gol de Aritz Merino Vamos a ver también el nivel Que seguramente es el altísimo de Castilla-La Mancha Y La Rioja que veremos a continuación Ojalá la acción, puede venirse el segundo ¡Gol! Marca Luis Oliver Marca Iblas Baleares Que se adelanta, se pone por encima De País Vasco Con ese buen balón arriba Donde esperaba el 4 rojillo Luis Oliver Que celebra con muchísima rabia Mirando a la afición a la grada desplazada Este Pabellón Díaz Miguel Con ese golazo El conjunto de Vasco Islas Baleares siempre ha mostrado Un poquito de mejores sensaciones Bueno, ahora el movimiento El disparo Segundo El tercero Y el gol El gol de Carlos Nobel Marca Iblas Baleares Marca el 1-3 Tras Hasta en dos ocasiones Intentar superar a Julen Hidalgo Que está impecable este partido A pesar de los tres goles recibidos Y ya Y ya A placer Sí que sí Ya Carlos Nobel Marca el 1-3 Dos arriba De distancia Para el conjunto rojillo Para el conjunto balear Ahí vemos la acción La pisada El disparo Hasta en dos ocasiones Tuvo que tapar El disparo de Miguel Bauza Y Miguel Soler Pero ya con la caña preparada Estuvo ahí Carlos Nobel Aquí tenemos la repetición Del segundo gol Ahí está El golazo ¿No? También de Luis Oliver Y vamos a ver Porque hemos tenido Hemos tenido Gol de País Vasco Hemos tenido El 2-3 Disculpen ahí Porque estamos analizando ¿No? El segundo gol De Baleares Pero vamos a tenerlo Repetido El saque largo potente Y qué golazo Ha marcado ahí País Vasco Unas iglesias Que marca de cabeza Y pone el 2-3 Y ojo que La victoria de momento Es por la mínima Para Islas Baleares Con qué poquito País Vasco Ha vuelto a meter en el partido Toca sufrir Toca remar Para Islas Baleares Al igual que País Vasco Ojo Ari Se quiere hacer hueco Y ese balón Que toca ahí En el jugador De País Vasco El partido Que se va a acabar 1-8 Para que finalice Baleares Se va a llevar Los primeros tres puntos Baleares va a ganar Este partido En el momento Ahí que piden distancia Aunque esto ya Está visto para sentencia En saque largo Va a llegar ahí Hidalgo Pero final del partido Termina el encuentro Se lleva Baleares Baleares El primer partido De este campeonato De España Partidazo Que hemos vivido aquí Con todos ustedes Un encuentro Que nos ha regalado Cosas muy buenas Para ser el primer plato No ha estado nada mal Para los numerosos partidos Que nos quedan por ver A lo largo de toda esta semana Así que en seguida ¡Gracias!